1.100 metros a la distancia, va a haber partida. ¡Se da la partida! Con la velocidad de la internet del grupo TV Cable y toma la punta, apasionado por fuera, al centro, granizada en pareja y pasa. Por dentro se coloca el Pipa en el segundo lugar, a cabeza. Luego está de 100 a cuerpo y medio, en el quinto lugar aparece Dajú cerca, dos cuerpos y medio, en el último lugar ha quedado Viento Norte. Faltan 800 para la meta, graniza adelante, a cabeza de 100, también a medio cuerpo el Pipa y por fuera pasando Dajú, va a dominar la prueba, quinto ha quedado apasionado a cinco cuerpos, en el último lugar Viento Norte, faltan para la meta 550, Dajú adelante, cuerpo y medio de ventaja, el 100 viene en el segundo lugar, tercero por dentro, granizada, dos cuerpos y medio el puntero, cuarto ha quedado el Pipa, están tomando los últimos 400 de carrera, Dajú adelante, dos cuerpos de ventaja, granizada por dentro en el segundo lugar, tercero aparece 100, cuarto el Pipa, faltan 200 para la meta, Dajú adelante, granizada, cuerpo y medio, faltan 150, Dajú adelante, granizada un cuerpo, último 100 de carrera, Dajú adelante, granizada un cuerpo, por fuera el Pipa, Dajú adelante, segunda granizada, por fuera el Pipa, Dajú primero, granizada junto al Pipa, Viento Norte, 100 apasionados, así llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias!